Hola soy PlastiaDicto y este va a ser el primer unboxing que hago para mi canal de youtube como saben si bien en colombia ha habido un gran problema de distribución así que tengo algunas piezas que están por llegar pero esta es la primera que llega desde que tengo canal y vamos a hacerlo pero no estropearlo y que valga la pena esto que vamos a ver acá por supuesto bien equipado es difícil hacer esto con primera vez que lo hago con una cámara intermedia vamos a ver qué tal me sale y qué figuras cree que puede ver acá vamos a ver me gusta el color verde vamos a ver ok ya ya vi lo que es esta figura yo no se que después que la ordené me arrepentí vamos a ver qué tal qué tal va y hay una más ya aparece más o menos que es espero que sea lo que creo si es lo que creo que es excelente pero me quedo con esto vamos a ver qué puedo hacer con esto espero que valga la pena pero por lo que he visto no es nada nada buena es muy pequeña este si es el que es vamos a ver qué tal se compara con el con el de mezco este hace bastante bastante bien espero que valga la pena yo creo que si vale la pena por lo que he visto y oído pero ya veremos con el review y esto yo creo que será mi próximo review para el día de mañana vamos a ver si alcanza muchas gracias por haber visto este un poco tan feo y ordinario pero es el primero que hago vamos a ver que tome salen los siguientes gracias